Amor, tu sopa que me mandaste... Uy papito, que lindo, gracias, ya tenía ganas de comer... Papá, ¿y a mí por qué no me traes sopa? Porque tú no trabajas, pues. ¿Para qué te vas a dar sopa si tú y yo ya he comido? ¿Cómo que yo no trabajo? Si yo vivo también en esta casa. ¿Qué? Tú vives pero como con olivieras. Pero usted me tiene que dar esto. ¿Qué pasa conmigo? No, ya, ya. ¿Por qué tiene que comer, Núcia? ¿Está que vas a hacer conmigo en la empresa? ¿Otú te vas a comer las cosas? Siempre le compro sopa. No, 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 no. Usted siempre le compra las cosas. ¡Ya! ¡Basta! Ya, ya me cansé de esta situación aquí. Ustedes dos, perro y gato, ya quiero que esto pare de una vez por todas. Así que los dos, ¿me escucharon bien? Los dos, van a pasar tiempo de calidad juntos. ¡Ah! Ok, ¡vamos! Ya, no, 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 no. ¿Cómo estarán los bebés? Debí haber ido con ellos porque yo soy su alegría. ¡Ay! Deben estar tristes caminando por la calle. ¡Ah! ¡Qué tristes! Ellos deben estar peleando porque yo los conozco. Deben estar como perros y gatos. Ay, ¿por qué lo dejé ir a mis amorcitos? De seguro con la inseguridad del país Ya hasta se les llevaron todo Y si se les llevaron todo De seguro deben estar en la calle mendigando Con hambre Ay, no, no Ay, ellos deben estar mal Yo los voy a llamar Aló Aló ¿Sí? ¿Cómo están? Tristes, mi amor, tristes ¿Están mal? ¿Por qué? Porque tú no estás con nosotros, amor Ay, gordito No, no, pero quiero saber cómo están ¿Se han peleado? No, no, no hemos peleado para nada A ver, pásame al bebé Aló, mamá Mi amorcito, bebecito precioso ¿Cómo estamos? No, mamá, estamos súper bien Mi papá es increíble Eso, eso Eso es lo que yo quería Pásame tu papá ¿Ya comieron? No, no hemos comido Pero ya mismo vamos a comer Ay, ya, ya vamos a comer Qué lindo, me encanta ¿Saben qué? Yo estoy por acá despreocupada Ni los he pensado todavía Que esto les iba a servir Para llevarse bien Para conocerse Es que mamá no sabe todo, ¿verdad? Ya, ya te dejo Te dejo porque los estoy escuchando FELIZOTES Ya, ya, ya Chao Pío, pío Ay, que estas cositas lindas Deben estar súper bien Yo sabía que esto les iba a servir Oye, papá Pero tengo hambre pues Yo, pues, mijo Escoja la prensa Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh ¡Suscríbete al canal!